Buenos días chicos, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo, nos quedamos en la página 75. La actividad número 6 de la página 75 nos dice, el par de fracciones equivalentes es, recuerde, ¿qué era una fracción equivalente? Que eran iguales. Exactamente, que eran iguales. Recuerde que para nosotros obtener una fracción equivalente lo podría hacer por amplificación o por simplificación. Exactamente, amplificación quiere decir multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número y por simplificación lo contrario, tengo que dividir para el mismo número. De acuerdo a eso, tengo cuatro fracciones en la pregunta número 6, pero hay una sola que está correcta, ¿cuál será? La B, la B. La B. La B. La B. ¿Seguros? Ok, a ver, vemos. Vamos viendo una por una, ¿ya? El 14, para que se haga 28, ¿qué he hecho? He multiplicado. He multiplicado por 2, ¿no es cierto? Y si multiplico al numerador por 2, el denominador también tengo que multiplicarlo por 2. ¿Creen que 14 por 2 es 28 y 3 por 2 es 6? ¿Está correcto esto? No, no, porque 3 por 3 es 9 y 3 por 2 es 6. Correcto, vamos con el siguiente. 11, para llegar a 44, ¿qué he hecho? A 4, multiplicado por 4. 11 por 4, 44. Y si al 6 le multiplico por 4, 6 por 4 es 24, pero aquí está 18, ¿creen que está bien? No, no, no es cierto. Vamos con el C. El 8, para que se transforme en 2, ¿qué he hecho? Dividir. Dividir a 2, sí. Entonces, si divido el 1 para 2, el de abajo también tengo que dividir para 2. 32 dividido para 2 es 6. Ah, 8. 8. ¿Tiene que estar en el 8? No, no. No, vamos con el siguiente. No, porque eso sería como la... Profe, sí, sí es el D. Vamos con el siguiente. El 11, para llegar a 33, ¿qué he hecho? A 3, multiplicado por 3. ¿He multiplicado por 3? Es la D, profe, porque 3 por 2 es 6 igual. Porque 2 multiplicado por 3 nos da 6. Perfecto. Ah, ya vale, ya funciona tu micrófono, Pedrín. Ya funciona tu micrófono, Pedrín. Sí, profe. Vaya chévere. Es que se puso audífonos. Entonces, la respuesta correcta es... La D, lo voy a pintar. Ajá, píntale, por favor. Con el color amarillito. Yo pensé que era la D. Vamos, va a la 7. Vamos. Profe, hay que dividir, ¿cierto? En la 7. ¿Seguro? Tengo los 11 doceavos. Y el 11 doceavos. 11 sobre 2. Y me dice que en el otro, los 11 doceavos de 240. 240 y sobre 1. Exactamente. Le completo la fracción. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí. Hay que ver si es que es equivalente. No. Esto... Y ahí realizamos anteriormente una igualita en los ejercicios anteriores. ¿Qué hago? Multiplico. Multiplico. Puedo multiplicar, pero me va a salir un número inmenso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Le simplifico. Exactamente. Si no puedo directamente... El 240 creo que se lo puede simplificar. Si no puedo hacerlo directamente, puedo... Lo hago en X. Puedo hacerlo para el número más bajo que sea divisible. Sería en este caso el 2. Mitad de 12, 6. 6. Mitad de 140. El 240 es 120. 120. ¿Quedará ahí? No. No podemos seguir simplificando. Exacto. Podemos seguir simplificando. Puedo seguir simplificando. Ambos son números pares, por lo tanto, puedo seguir para 2. La mitad de 6. A 3. A 3. Y la de 120 es 60. Y la de 120 es 60. Muy bien. Todavía podemos seguir simplificando. Todavía podemos seguir simplificando. Correcto. ¿Para cuánto? Para 3. Para 3. Perfecto. La tercera es... 1. A 1. La tercera es 60. A 20. Perfecto. A 20. 20. Ahora sí, yo ya puedo realizar la operación. Quedo muy pequeñita. 11 por 20. ¿2,000? ¿2,000? No. 2,200. No. 2,200. ¿Qué facilito, profe? ¿Qué facilito, profe? ¿Hasta aquí alguna novedad? ¿Algún problema? No, profe. Ya, chévere. Copio, copio. La recontrafase. El conjunto se divisó de 63. Creo que ya la entendí la segunda, la octava. Profe, la octava no me acuerdo con lo que se hace. No. Esto no ha diseñado el profe, lo de la pregunta 8. La 8, sí. ¿Sí? Recuerden de los múltiplos y los divisores. Sí, sí. Los múltiplos era cuando multiplicaba y los divisores eran los números para los cuales puedo dividir. Yo ya sé cuál es. Por ejemplo. No puede repetir. Esa cosa no fue la internet. Por ejemplo. Son dos, creo. Sí. Espere un ratito hasta que copie su compañero. Ya sé cuál es. No sé cuál es lo que tienes que ser. ¿Cuál es su tele? Continuamos. Nos dice el siguiente. El conjunto de los divisores. O sea, hasta los. A ver, Matías. Ya. Aquí es para cuáles se pueden dividir o multiplicar. Es la A, la B y la D. La A, pero todo, a ver, escucha. El conjunto de los divisores, es decir, aquí me faltan muchos divisores de 63. No puede ser la A. Ah, entonces es la B y la D. Seguro, aquí también me hace falta en algunos divisores. A ver, la D. ¿Quién dijo? Ariana. Muy bien, Ariana. La respuesta es D. ¿Por qué? Le voy a indicar el por qué. Porque por uno también se puede. Por ejemplo, exactamente, aquí le falta el 1, el 3, el 21, el 63. Aquí está casi completo, pero le hace falta el divisor, el 1. Aquí también está casi completo, le hace falta el 1, pero el 0 no es divisor. Porque si yo divido 61, 63, dividido para cero, me va a dar a cero. Ajá. Y aquí sí está completo. 63 para 1, 63. 63 para 3, da 21. 63 dividido para 7, da 9. A 9. 63 para 9, da 7. 63 para 21, da 3. Y 63 para 63, da 1. Ese está completo. Muy bien, Ariana. Yo me quedé a 1. Vamos con el siguiente. Dice, al transformar. 430,000 milímetros cuadrados y 1,800 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados se obtiene. Profesor. Vamos a ver, pues. ¿Qué utilizo ahí? Utilizo mi tablita, ¿no es cierto? La tabla de kilómetros. Sí, kilómetros. De kilómetros, kilómetros, metros, centímetros, centímetros, milímetros. Y milímetros, ¿ya? Vamos a ver, vamos para el primero. 430,000, dice de milímetros cuadrados. Nos toca dividir. Exactamente. Estoy aquí y voy a decímetros cuadrados. Uno y dos. Como está elevado al cuadrado, son cuatro ceros. Por lo tanto, entonces, 430,000. No le veo en la pantalla. Divido para 1, 2, 3, 4. 4, 5. ¿Qué hago? Elimino los ceros, ¿no es cierto? Elimino estos cuatro ceros, con estos cuatro ceros de acá, y me va a dar como resultado. 43. 43 decímetros cuadrados. Cuadrados, exactamente. No se olvide eso de las unidades. Yo no puse aquí en la tablita porque más me demoro poniendo los, esa cosa. Me demoro. El 2. Me demoro poniendo los números 2. Chuta, desaparece Z. Ay, bueno, digamos que ese es 2. Parece más del 1. Ya, digamos que ese es el 2. Ahora. No se burlen, monos. Ahora, 1,300. ¿De qué dice? De centímetros cuadrados a decímetros. Ad decímetros. Hay un solo espacio. Por lo tanto, divido para. Para. Para 100. Para 2 ceros. Exactamente, para 100. ¿Por qué? Porque cada espacio corresponde a 2 ceros, ojo, ¿no? Simplifico los 2, los ceros. Estos 2 ceros. Con estos 2 ceros de acá. ¿Y qué me queda? Me queda. Cuarenta y tres. Cuarenta y ocho. Dieciocho. Dieciocho. Fue profesor. Profesor, si le unimos los dos números, queda cuatro. Anda cuatrocientos. Dos mil trescientos dieciocho. Cuatro mil trescientos dieciocho desde. Seguro. Fue todo clarísimo. Cuatro mil trescientos dieciocho, ¿seguro? ¿No? Sí. Yo tengo que sumar el cuarenta y tres más el dieciocho. ¿Cuántas va a quedar sesenta y uno? Eso me da como resultado sesenta y uno decímetros. Cuadrados. Es la C. Sesenta y un decímetros cuadrados. La respuesta. Es la C. Ha sido la C. C. Fácilito. Es el C. La última, profe. La última. Para seis, para cinco. Pero dice que ambos a la vez. Sí. El treinta y seis. Para seis, sí. No. Para cinco, no. No. Por lo tanto, no, no, no encierro ese. El sesenta, para seis, sí. Para cinco, también, sí. El setenta, ¿puedo dividir para seis? No. 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 El veinticinco, ¿puedo dividir para seis? Tampoco. El ciento ochenta, para seis. El ciento ochenta, sí. Sí. ¿Y para cinco? También. También. También, perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber? Porque termina en cero. Termina en cero, perfecto. Porque para que este divida para cinco, tiene que terminar en cinco o en cero. Así es. El quinientos veinticinco, ¿puede ser para seis? No. No, pero sí para cinco. ¿Cuál es la regla para que sea para seis? Que debe ser divisible para dos. Para dos y para tres. Exactamente. Para tres sí es. Para dos, no. Cinco y dos, siete. Siete y cinco, doce. Sí, pero para dos, no. Setecientos veinte. Siete y dos, nueve. Es número para sí. Entonces, si es para, este sí es para seis y para cinco. Sí, creo que es ochocientos cuarenta, sí creo. Ocho más cuatro, doce. Divisible para tres. Termina en cero, divisible para dos. Por lo tanto, sí es para seis. Y para cinco también, porque termina en cero. Claro. Pero fue re fácil, re fácil. ¿Quién está cantando? Cierre los micrófonos, chicos, por favor. Ok. Ok. Profesor, si así está la evaluación, está rapidita. En dos minutos lo hacemos. Sí, no está complicado. Está fácil. ¿En cuánto más o menos lo hacemos? Diez minutos. Como máximo le te pueden terminar. Profesor, ¿verdad? ¿Son diez preguntas igual que este o va menos? Son diez preguntitas son. No, menos preguntas son. Son cinco preguntas son. Hay dos de geometría, ¿cierto? Ajá, son cinco preguntas, chicos. Los de geometría van a ser eso de las fracciones. De fracciones, no, pues transformaciones. Ah, es fácil. Eso es, mis muchachos. Terminamos por el día de hoy. Se me cuide el punto. Y pilas para el día miércoles, no aguas, aunque es mañana, todavía tengo que ustedes una horita más. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, repite. Chao, chao. Chao.